Este es el único departamento que distribuye su regalía, que distribuye en sus 56 municipios, sin pensar en color político, eso es democracia, eso es transparencia que hoy más que nunca se necesita en el mundo y especialmente en Sudamérica, por todos los casos de corrupción que están habiendo, porque esto no es un gasto, esto es una inversión, esto es una inversión porque teníamos que hacer algo a la altura de la mire y porque tenía que ser la mejor casa de la cultura que haya en todo Santa Cruz y seguramente en todo Bolivia. La mire lo merece. Gracias. 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 Gracias.